Hoy es muy diferente, como les digo, hay muchas hipótesis aquí en el momento de estar con fronte de decisión, ¿no? Para dar a los demás, ¿ya no? Y tampoco la segunda, y por eso ahora es todo con fronte de decisión voluntaria. Y en un momento les voy a enseñar todo muy bien ellos. Estos no son los de esta carrera de ruizas, tienen voz de música, pero ya hay un álbum. Y en el momento les voy a enseñar todo muy bien. El proyecto de Santa Catalina, porque la fundadora de la carrera de María de Cucuán, vamos a la gran f celui de Santa Catalina, y nos va a enseñar a dirigir a la carrera de María de Cucuán. Aquí hay muchas herores que se encuentran, en Alegalter, con un plan de encierro de la carrera de María de Cucuán y a esta carrera de la carrera. Estas carreras son las tres horas de carrera que se encuentran en los suministros de carrera. También se encuentran durante el año, estudos la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Son 15 horas de carrera de carrera en la carrera de la carrera de carrera, ¿Sí? La zona nacional. ¿Dónde le pondré el escándalo? Uno de novicias, dos de modas. Hay seis calles. Hay una iglesia, plaza, cementerio, hospital. Y más de 80 casillas. Para niños. Hay una iglesia. 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 La familia es linda. 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 La familia es linda.